¿Lo tomas como una revancha luego de tu experiencia en Perú? La verdad que sí, porque hace mucho tiempo estaba esperando esta oportunidad que se me brindara. Gracias a Dios se me brindó en una ciudad donde conozco muchísima gente acá y aparte que está el plus de que vive mi papá acá. Y para mí es una oportunidad que no pienso desaprovechar. Con Alvinegros jugaste de contención, te conocemos también como defensa en Perú, incluso jugaste como lateral. ¿Qué te hablabas igual de la posición que podías usar en Veracruz? No, más que nada de central, a eso vengo. Esa es mi posición y sobre todo que yo he hablado con los profes y esa es la idea, desempeñarme en esa posición y hay que darle para adelante para que todo salga bien. La prueba será difícil, ¿verdad que es el último torneo, fue el último lugar en la defensa, o la más goleada más bien? No, son cosas del pasado, no me gusta hablar tanto de eso. Ahora hay que ver el presente y futuro, hay que empezar el día 6, que va a ser un partido muy difícil, pero que tenemos las armas y se ha trabajado para sacar cosas positivas.